En Colombia existen los derechos sexuales y los derechos reproductivos. ¿Cuáles son y cuál es la diferencia entre los dos? Lo conoceremos en nuestra nota de salud en Sonson TV Noticias. Es necesario diferenciar los derechos sexuales de los derechos reproductivos, en tanto que sexualidad y reproducción son dos ámbitos diferentes en la vida del ser humano. Igualmente, ambos derechos están indudablemente relacionados, dado que la autonomía en las decisiones reproductivas contribuye a llevar una vida sexual sin riesgo de embarazos no deseados. Los derechos sexuales consisten en que cada uno de nosotros podemos elegir con quién y cuándo iniciar nuestra vida sexual. Después de eso, elegir cada pareja que podemos tener, ¿cierto? Y que todas esas relaciones sean consensuadas, o sea, hablada con nuestra pareja si lo deseamos o no, sea la primera pareja, la segunda o no sea nuestra pareja frecuente. También tenemos derecho a prevenir las infecciones de transmisión sexual con los métodos de barrera, como son el condón, y a prevenir los embarazos no deseados con los múltiples métodos de planificación que tenemos aquí en el hospital y podemos ofrecer. Ese derecho va muy ligado a que tenemos también el derecho de conocer esta información y recibirla sin ningún tipo de discriminación. Tenemos derecho a expresar nuestra identidad de género y nuestra orientación sexual. Entonces, tenemos derecho a decidir si nos identificamos como mujeres o como hombres y también si nos sentimos atraídos por mujeres o por hombres. Eso sin ningún tipo de discriminación desde el personal de la salud y también discriminación social, ¿cierto? También tenemos derecho a que esta vida sexual sea sin violencia y a elegir siempre con quién queremos unir nuestra vida y en qué momento. Para el caso de los menores de 14 años, la legislación colombiana establece, por otra parte, unas condiciones diferentes a la hora de ejercer los derechos sexuales y reproductivos. Para la ley colombiana, una menor de 14 años es menor para iniciar su vida sexual y para todo eso que estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? Entonces, si una menor de 14 años resulta embarazada, eso constituye un delito para la Constitución. Debido a eso, la persona que dejó en embarazo a la mujer, a la niña en este caso, puede tener consecuencias legales como lo es estar en prisión. Independientemente de que la niña haya dicho sí, pues que es consentido o no. Entonces, ahora vamos a hablar de los derechos reproductivos. Estos derechos se basan en la autonomía, en que cada uno puede elegir todo acerca de su vida reproductiva. Como que, ¿cuántos hijos tener? Si quiere tener hijos o no tener hijos, sin ningún tipo de discriminación, ¿cierto? Ni violencia. ¿Cuánto tiempo puede esperar o quiere esperar entre sus hijos? ¿Qué tipo de familia quiere tener? A parte de eso, tiene derecho a una maternidad segura y protegida y a métodos anticonceptivos, como también lo veíamos en los derechos sexuales, incluida la anticoncepción de emergencia, que también es conocida como post-day coloquialmente. Entonces, recordemos que es muy importante conocer nuestros derechos para poder exigirlos y empoderarnos. La finalidad, entre otros aspectos de los derechos sexuales y reproductivos, es disminuir los embarazos no deseados, aumentar los deseados, reducir los partos de riesgo y garantizar el libre desarrollo de los adolescentes.